Estamos en el capítulo número 3 de esta serie de vídeos que tratan de la programación en los mercados. Esta vez vamos a seguir avanzando con nuestra librería API que se encarga de conectarse con el web API de invertir online. Esta vez vamos a tratar de obtener el token, el refresh token, utilizando el refresh token para obtener un nuevo token de acceso. Vamos a obtener el estado de cuentas, ya que nos permite obtener el estado de la cuenta en pesos y en dólares de EEUU y también vamos a obtener el portafolio, todos los activos que tenemos en cartera con sus valores de ganancia, los resultados, el precio en curso, la cantidad que tiene cada activo, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos con ello. Bueno, vamos a retomar donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde teníamos un formulario donde podríamos pasar el usuario y la contraseña que tenemos en la cuenta de invertir online. Al presionar sobre conectar nos traía el token de acceso y el token de refresh. Si miramos el código vemos como en el botón de conectar llamamos a nuestra API, o sea que lo tenemos separado en dos proyectos, uno que es la librería que estamos usando y este que estamos creando, mejor dicho, y el proyecto de prueba que bueno lo que hace es llamar y utilizar las funciones y entramos a esa función vemos que cómo trabaja, no? Bueno y habíamos quedado que nos faltaba hacer el refresh token y bueno, ya que esta vamos a hacer una función para obtener el estado de cuenta. Así que bueno, manos a la obra con el siguiente paso que es crear una función para obtener el estado de cuenta. Para esto vamos a ir a la ayuda de la página de la API, invertir online, y bueno, lo que vamos a intentar hacer es usar la función de estado de cuenta. Ahí vamos a obtener un montón de información. De hecho, acá tenemos un ejemplo de la clase o de la estructura que nos devuelve, no? La estructura JSON. Así que lo que estaría interesante es por ahí crear una clase que mantenga esta estructura. De todas formas, vamos a hacer algo para poder probar esta librería, esta, digamos, esta llamada a la web API poniendo un token. Para ello, nosotros nos vamos a tener que apoyar en nuestro programa que al obtener el token lo podamos copiar al puerto papel. Así que lo que vamos a hacer es agregar acá un botón, este, para poder copiar, no? Copiamos ese token, porque escribirlo es una locura. Así que le vamos a llamar copiar al botón, le vamos a poner btn copiar y el código que va a estar dentro de ese evento. Vamos a cambiar el nombre del evento. Y bueno, se va a llamar simplemente clipboard.settext, que es para setear el portapapeles, no? Y en lugar de pasarle un texto común, le vamos a pasar justamente lo que tenemos en el Label Access Token. Entonces con eso logramos que al presionar ahí nuestro token pase a estar en el portapapeles. Y luego lo que vamos a hacer es simplemente pegarlo acá adentro y llamar a esta función de la web API para ver que nos devuelve. O sea, nos va a devolver datos reales. Entonces esa estructura la vamos a copiar en algún lado y luego la vamos a generar con las clases de Visual Basic Net. Así que bueno, vamos a ver si nos sale. De hecho, ya podríamos correr el programa. Voy a copiar el usuario y contraseña. Lamentablemente estoy en un monitor corrido. Me va a abrir la ventana en otro lugar. Así que bueno, luego lo voy a corregir. Pero ahora lo que nos preocupa es obtener el token. Voy a copiar usuario y contraseña. Nos intentamos conectar. Nos obtiene el token. Lo copiamos al portapapeles. Y ahora vamos a ver qué ocurre si lo pegamos dentro de esta página que nos deja probar. Y llamamos con... A ver, qué nos trae, ¿no? Datos reales. Ok. Acá nos muestra cómo fue la llamada. Esto es lo que vamos a tener que imitar. Evidentemente, si miramos es por GET. Nosotros la conexión del login lo hicimos por POST. Así que vamos a tener que cambiar algo cuando hagamos esa parte. Y acá tenemos los datos de esta cuenta. Así que me voy a copiar este resultado. Lo vamos a tener en una nota. A ver que voy a abrir una de estas notas flotantes. Que son prácticas para que esta herramienta quede flotando si uno quiere. Y está bueno porque me puedo mover. Y esto lo tenemos siempre visible. Así que bueno. Ya con esto en vista. Vamos a volver al proyecto. Vamos a cerrarlo. Y comencemos con la codificación. Primero lo primero. Vamos a tener que generar una estructura que nos soporte todos estos datos. Así que ya acá vemos que es una lista. Es un objeto que tiene una lista dentro porque tiene un corchete. Y la llave empieza con... Es como una clase. Y los corchetes obviamente que es una lista de esa clase. Así que vamos a tratar de emitar esta estructura para ver... De serializarlo en el momento que obtenemos los datos. Vamos con ello. A ver. Vamos por paso porque esto sería una... Voy a correr un poquito. Esto sería una clase. Un objeto que vamos a tener que definir acá adentro. ¿No? En nuestra librería API All. Me gustaría tenerlo en un archivo aparte. A esta nueva clase que vamos a abrir. ¿No? Bueno. Acá tenemos la del token que la tenemos en el mismo archivo. Pero me gustaría tenerlo en nuevo archivo. Así que vamos a crear una nueva clase. Pero con la particularidad que la vamos a hacer dentro de la misma estructura principal. A ver. Vamos a empezar. Nada más que lo vamos a llamar así. API. Y all. Como la otra. La que tenemos principal. Pero nada más que le vamos a llamar clases. Entonces acá adentro vamos a meter todo lo que sean clases. Pero la estructura se va a llamar... O sea, la clase es la misma. Con el mismo nombre. Se puede hacer esto siempre y cuando uno le ponga partial. O sea, si la parcializamos... No es como extenderla. Es como escribir en varios archivos la misma clase. Así que, bueno. Dentro de esta vamos a ir armando todas nuestras public classes. Que en este caso, si se va a llamar el estado de cuentas, ¿por qué no lo llamamos estado de cuentas? Y ya te digo que seguramente vamos a tener ahí adentro una property que se llame cuentas. Public class. Es public. Es una propiedad. Vamos a ponerle property. Que es realista. ¿De qué? De cuenta. O cuenta. Todavía no la definimos. Vamos a ver qué tiene dentro. Es una nueva clase. Si miramos... Vamos a dejarla flotante. Ahí está. Ahí está. Si miramos... Es una lista de esta estructura. Vamos a tratar de emitarla. Bueno. Empecemos. Número. Tipo. Bueno. Todo eso hay que definir dentro de nuestra nueva clase que se llama cuenta. Perfecto. Public property. Número. Ahí figura como string. Así que lo vamos a dejar como string. Si bien pareciera que va a tener números adentro. Pero está entre comillas. Así que lo vamos a definir como string. Tipo as string. Vamos a hacer así. A ver. Yo tal vez voy a pausar el video. Porque si no, esto va a consumir mucho tiempo. Y es simplemente... Copiar la estructura, ¿no? O imitarla. Bueno. Pauso el video y voy a escribir todas las propiedades que tiene esto. Bueno. Ahí escribí la mayoría de las propiedades que tiene este objeto. Ahora viene algo que se llama saldos. Que es una lista de algo. Así que podríamos acá definir la variable como se llama acá. Saldos property. Voy a poner con mayúscula. De tipo. Va a ser algo de lista. Una lista de un objeto. Y podríamos llamarlo saldo. Cada una de este objeto que se repite. Lo podríamos llamar saldo. Así que vamos a crear una nueva clase. Public class. Saldo. Y bueno. Va a tener esas propiedades, ¿no? Public property liquidación. As string. Public property saldo. As decimal. Todo lo que sea numérico. Decidí ponerlo decimal. Que alcanza y sobra para todos los valores. Hasta los enteros también. Ya que por ahí a veces pareciera que viene un entero. Y por ahí te viene un resultado. Un valor con coma. Y puede que falle, ¿no? Así que todo lo que sea numérico decimal. Y todo lo que es texto. Es string. Bueno. Sigamos. Comprometido. Public property. Comprometido. As decimal. Public property. Que viene disponible. As decimal. Public property. Disponible. Operar. Disponible. Operar. As decimal. Si no me entendés. Estoy replicando este objeto. ¿No? Que va a venir en nuestro JSON. Que van a ser los saldos a distintas temporalidades. ¿No? Digamos. A T0, T1, T2. O sea. A 48 horas. El contado inmediato. Etcétera. ¿No? Bueno. Al tener esta clase. Y ya definimos una property que se llama saldos. Que tiene una lista de eso. Ya lo tenemos resuelto. Y al final de todo. Hay algo. Que se llama estado. Que bueno. Operable. No sé. A ver si hay otra cosa que pueda que sirva más. A ver. Claro. Lo que pasa es que no me cansa. No sé. No alcanzo a ver al final. Pero lo voy a mover a otro monitor. Y ya te digo. No. Es todo lo mismo. No sé si esa propiedad tiene algún sentido. Pero bueno. La vamos a replicar. Acá. Pueden. En la clase pueden existir. Nuevas propiedades que no están dentro de esta estructura. Y no pasa nada. Y también puede pasar que haya propiedades que están en esta estructura. Que no están en nuestra clase. No pasa nada. Así que. Bueno. Igual la vamos a poner. Para ver si más adelante la usamos. Public. Properties. Estado. De tipo string. Muy bien. Bueno. Ya tenemos nuestra estructura. Que se llama. Estados de cuenta. Que nos va a devolver una lista. De todas estas estructuras. Creo que. Me va a devolver dos. Una para la cuenta de Estados Unidos. Y una para la cuenta de Argentina. Pero igual necesitamos que sea una lista. Porque es lo que devuelve el método. ¿No? La web API. Bueno. Ya teniendo. Esta estructura armada. Lo que podemos hacer. Es ya ir pensando a probarla. ¿No? Para probarla. Vamos a necesitar. En la clase. Principal. Digamos. En el archivo principal. Porque es la clase la misma. ¿No? API All. Agregar. Esta nueva. Función. Que se va a encargar. De llamar. De llamar. A ver. A la web API. Si miramos. Nuevamente. Tendríamos que tomar nota. De cuál. De cuál es. De cuál es la URL. Donde tendremos que llamar. ¿No? Y acá se ve claro. En este lugar. Donde hicimos la llamada. Que. Simplemente. Es una dirección. Y después. Por get. Le pasa. Todos los parámetros. ¿No? Así que. Vamos a intentar. Hacer esto mismo. Desde. La librería. Vamos a ello. Bueno. Vamos a tomar. Nota. De. Esta. URL. Vamos a tomar. Nota. A ver. De qué más. Necesita pasarle. Obviamente. Que se le tiene que pasar. En el encabezado. Cada vez que uno llama. A estas funciones. Nuestra. Nuestro. API key. ¿No? Nuestra. Clave. Nuestro token. Bueno. Y si miramos. A ver. Vamos a seguir viendo. La documentación. En la parte. Del login. Se utiliza. Autentificación. Hay un ejemplo. A ver. Que está un poco lenta. La página. Donde. Hace una llamada. Luego de. Obtener el token. Hace una llamada. Con un get. Para obtener. Justamente lo que queremos nosotros. Ah no. Esto está intentando. Obtener el portafolio. Pero bueno. Debe ser similar. Lo que necesitamos. Es. Pasarle. Por get. Esa URL. Pero. En el encabezado. En el header. Hay que pasarle. Este parámetro. Autentificación. Autenticación. Esta palabra. Y nuestro token. De acceso. Así que. También. Es importante. Esa parte. O sea. Pero. Va. En el encabezado. De la llamada. ¿No? Bien. Vamos. Al código. Nuevamente. A ver si. Logramos. Esa. 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 Paso. Lo que. Primero. Vamos a crear. Es una función. Public Function. Que se llame. Obten. O no. Get. No. Obtener. Vamos a hacerlo en español. Como dijimos. En el capítulo anterior. Obtener. Estado. De cuentas. Y. Lo que vamos a devolver. Es. Justamente. La clase. Que hemos. Creado. ¿No? Un estado. De cuentas. Acá. Vamos a tener que. Copiar. Como hicimos. El método. De login. Vamos a ver. Que utilizamos. Y que no. Para más o menos. Mantener la estructura. Luego. Lo vamos a mejorar. Ya que seguramente. Esto. Se puede optimizar. Acá. No hay que pasarle. Usuario. Ni contraseña. Vamos a limpiar. Nuestro mensaje de error. Vamos a también. Pasar. Algún tipo de data. No. No. Porque. Esta. Llamada. A la web API. No necesita. Ni un parámetro. Simplemente. Que nos devuelva. Todas las cuentas. Así que. Datos. En este caso. No vamos a tener. Si. Vamos a tener que ver. A que. URL. Llamar. No es la de. Token. Acá la tenemos. Es a esta. URL. Que está acá arriba. Si miramos. Donde está la definición. De. Nuestra. URL. Base. Estamos en. Invertironline.com Así que le tendríamos que adosar toda esta última partecita. Así que. Copiamos esto. Y se lo vamos a incorporar. Aquí. Así que. Nuestra URL. Va a ser esa. ¿Qué? ¿Qué método va a ser? Pues. Get. Como lo dice la documentación. Bueno. Esto. No va a ser. Necesario. Ya que no estamos pasando datos. Lo que sí. Va a ser necesario. Es. Pasarle. En el GR. A ver. Vamos a. Solicitud. En el encabezado. Vamos a agregar. Una línea nueva. Que diga. Autorización. Ah. Sí. Autorización. Creo que se llamaba. Lo chequeamos. Por las dudas. Pero. Bueno. Es lo que hay que pasarle. En este momento. ¿No? Que es. Este parámetro. Autorización. La palabra. Esta. Verit. Y el token. Vamos a ello. A ver. El valor. Entonces. Va a ser. La palabra. Verit. Ahí. ¿No? Acá hay un error. Verit. Ahí. Bien. Un espacio. Y. Nuestro token. Nuestro token. Lo tenemos guardado. Seguramente. Eh. Refre. Eh. Token. Adentro. Nuestra variable. Objeto token. Y adentro teníamos. El de. Access. El token. Bueno. Con esto. Estaría. Eh. Ya. El método. Para. Eh. Llamar. ¿No? Eh. Por ahí. Sería interesante. No sé. Si es necesario. Necesario. Pero. La vamos a poner. Esta propiedad. Que preautorice. Vamos a ver si era necesario. Después la probamos sin esto. Yo siempre la he utilizado con esto. Pero bueno. Luego. Veremos si es necesario o no. Eh. No es necesario escribir. Eh. En el flujo de datos. De parámetros. No hay que pasarle nada. Si. Eh. Hay que hacer ya el response. O sea. Esta es la parte donde. Como usamos para el login. Eh. Le enviamos la información a nuestro. Eh. Al servidor. Y bueno. Nos devuelve un flujo de datos. Que lo capturamos con este lector. Y lo leemos. Y usamos el using. Para poder ir liberando los recursos. Una vez resuelta la solicitud. ¿No? Y entonces en respuesta vamos a obtener. Un string. Con el formato que habíamos visto aquí. ¿No? Todo este formato nos va a devolver. ¿No? Ese string. Bueno. Una vez que tenemos. Ese string. De respuesta. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Eh. Devolver. En una clase. Eh. O. Vamos a almacenarla en una clase. Acá temporal. A ver. Y después la vamos a retornar. De hecho podríamos retornarla de una. Pero quiero. Que se para poder. Que se entienda mejor. Vamos a decir. No sé. Estado. Que va a ser de. Estados de cuentas. Y bueno. Lo que vamos a hacer es. Usando el. Eh. Conversor de. Json a objeto. Eh. O sea. Lo deserializamos. Eh. Al. Al tipo de dato. A nuestra estructura de clase. Estado de cuentas. Y qué texto le pasamos. Pues el que obtuvimos. De la solicitud. Que le hicimos. Los que nos devolvió el server. Entonces todo esto. Ahora. Eh. Podríamos. Ya. Modificarlo un poco. Acá puede pasar. Eh. Dos cosas. Eh. Eh. Básicamente. Dos cosas. Porque pueden pasar más. Pero. Vamos a suponer que. En el token. Eh. Nos quedó. Nulo. Así que eso. Eh. Devolvería un error. Entonces lo que podemos preguntar. Es. Y estado. Nuestra variable. Is not. Nothing. Si no es nulo. Entonces que devuelva true. Pero de lo contrario. Vamos a decirle. Bueno. No se pudo obtener el estado de cuentas. Eh. Vamos a poner la palabra error. Adelante. Dos puntos. Y que devuelva falso. Falso. Bueno. Acá tenemos un problema. No podemos devolver falso. Ya que. Eh. Estamos devolviendo en este caso. No como el login. Sino que. Como esta función devuelve una estructura de cuentas. Acá lo que deberíamos devolver. En realidad. Es nuestra variable estado. Y acá. En realidad. Deberíamos devolver nothing. No podemos devolver nada. Eh. Esto. Estaba mal. Esto ya lo vamos a corregir. Hay un return de más. En nuestro login. Puesto que. Hay un if. Y. O toma un camino. O toma el otro. No es necesario. Este. Return. Así que podemos quitarlo. Así. Queda igual. De aquí. ¿No? Bueno. Y en el caso. Que hubo un error. De conexión. O lo que sea. Ya nos va a guardar. El mensaje de error. En nuestra variable. Mensaje de error. Y aparte. En lugar de devolver falso. Vamos a devolver nada. Perfecto. Tenemos nuestra función. Que obtiene el estado de cuentas. Podríamos ya probar esto. Vamos a ver si tenemos errores. Lo vamos a hacer en el formulario de prueba. Así que. Vamos a extender un poquito el formulario. Vamos a crear un nuevo botón. Que nos vaya a traer. Los datos. ¿No? No. Lo vamos a llamar de otro nombre. Antes de hacerle doble clic. Le vamos a llamar. VTN. Prueba. Estado. De cuenta. Es como para probar. A ver si funciona. El título. Le vamos a poner. Estado de cuenta. Muy bien. Lo vamos a agrandar un poco. Y acá. Lo que vamos a hacer es. En un. Textbox. Por ahí. Ir mostrando información. Cada vez que obtenemos. Algún dato. ¿No? De los botones de prueba. Que vamos a ir haciendo. Vamos a agrandar un poco. Acá lo vamos a llamar. TXT. Salida. Es un botón de salida. Un texto. De salida. Donde. Cada vez que. Usemos esto. Lo voy a borrar. Para que no me quede. El nombre. Botón 1. Vamos a hacerlo. De nuevo elemento. Perfecto. Y le vamos a poner. Acá. Un. On. Con mayúscula. Así. No nos. Se queja. De estos mensajes. En azul. Acá. Bien. Lo que vamos a hacer. Es simplemente. Hacer la llamada. A nuestra. Api. Vamos a definir. Una variable. Que se llame. Estado. De tipo. Estado. Bueno. Lo que pasa. Que está. Dentro. De la clase. Api. All. Estado. Adentro de. Api. All. Está. De hecho. Si. Ponemos. Un. Using. Un. Import. En este lenguaje. De la. Clase. Api. All. No es necesario. Ponerle. El nombre. Aquí. Ni aquí. Bueno. Me faltó. De hecho. Me parece. Que esa es la estructura. Acá. Ahora sí. Ya que. Adentro de. Api. All. Tenemos otra estructura. De. Api. All. ¿No? A ver. Que hay algo. Que no. No me estaría tomando. Claro. Bueno. Tenemos un pequeño inconveniente. Luego lo voy a mirar. Pero me parece que. Si estaría bueno tener esto. Para no tener que escribir. Doble. Doble nombre. Ahí. Muy bien. Y dentro de esta clase. No. No la reconoce. Bueno. Vamos a definir a la vieja usanza. Poniendo todos los nombres. Estado de cuentas. Es lo que va. De ese tipo. Va a ser. Nuestra variable estado. Y que va. Como la vamos a asignar. Pues. De nuestra. Variable. Api. Esta. De esta variable. Esta instancia. ¿No? Eh. Vamos a usar la función. Estado de cuentas. En teoría. Eso nos va a devolver. Esa estructura. Bueno. Se está quejando de algo. A ver. No. Puse mal. Tengo que decir. La variable. La función. Se llama. Obtener. Estado de cuenta. Ahora sí. Eso sí. Me devuelve. Una estructura. De tipo. Estado de cuenta. Bueno. Ahora sí. Se nota. Que. Me está diciendo. Que está de más. Pero. Se queja. Pero después. No lo resuelve. Qué raro. Porque. Me lo pone en otro color. Vale. No importa. Lo nombramos. Con todo el pad. Y ya está. Después veré. Con paciencia. A ver. Qué es lo que está fallando. Una vez que obtenemos. Esta variable. Bueno. Pueden ocurrir dos cosas. Que haya habido. Un error. Y nos devuelve a nothing. Entonces. Vamos a preguntar. Si. Si. Estado. Is not. Nothing. Entonces. En ese caso. En particular. Vamos a crear una variable. De texto. Salida. Lo vamos a llamar. AsString. Y que la vamos a ir asignando. Distintos valores. ¿No? En base. A lo que. Lo que tiene cargada. La estructura. Este objeto. ¿No? Así que empecemos a ver. Qué tenemos ahí adentro. A ver. Salida. Va a ser igual a lo que ya tenemos en salida. Le vamos a ir incorporando. Por ejemplo. A ver. Saldo. Punto. Estado. Digo. Punto. Bueno. Lo primero. Es que estamos adentro. Tenemos que acceder a la lista de cuentas. Esto es un array. Así que vamos a ir a la posición cero. Creo que la primera es la de cuenta en pesos. Así que en esta le vamos a ir diciendo. Bueno. Quiero. ¿Por qué no? Que nos muestre la moneda. Y le incorporamos al costado. El saldo disponible de esa moneda. Vamos a tener que repetir la estructura. Nada más que acá. Ahora. En lugar del texto de la moneda. Ya directamente le ponemos el saldo. O. Podríamos poner. A ver. Lo disponible. Existía acá. Disponible para operar. Bueno. Vamos a empezar por el saldo. Luego. En la segunda línea. Vamos a hacer un salto de línea aquí. Visualize New Length. Así. Y le vamos a incorporar a este texto. Otra cosa que podría ser. Bueno. Acá estoy haciendo algo que no tiene sentido. Ahí. Le vamos a incorporar. Disponible. Para operar. Me imagino que debe ser. Como para probar. Ya una vez tenido esto. Vamos a ver como. Ah no. Hay que asignarlo. Al. Al text. Al text box. Hay que asignarlo. ¿No? De salida. Muy bien. Vamos a probar esto. A ver que tal va. Podríamos. Hacer un break. Aquí. Para probar. A ver que nos devuelve. Bueno. Creo que es hora de correr. El programa. O me va a abrir. El ejecutable. En otro monitor. Pero ahora lo movemos. Ahí está. Muy bien. Voy a. Esto es medio incómodo. Voy a ir copiando y pegando el usuario y la contraseña. Conectamos. Me está tardando. Bueno. Pareciera que. Estaría bueno. Porque pareciera que hay una. Una. Falla. O sea. Que el servidor no está funcionando. Y queremos ver justo que nos devuelve. Muy bien. El servidor remoto. El error del servidor remoto. O sea que. Es excelente. Que cuando haya un error. Demore. Da timeout. O lo que sea. Y bueno. Está bien para probar. ¿No? Que nos falle. Que a veces. El login. O cualquiera llamada. Así que. Bueno. Yo voy a tener que. Esperar. Hasta que arreglen el tema. Del servidor. Y bueno. Retomo el video. Cuando se solucione. ¿No? Que son cosas que pasan. Que el servidor. Por ahí. Está en mantenimiento. Entonces. Comienza a fallar. Así que. Bueno. Voy a pausar el video. Y luego retomo. Cuando esté funcionando. Bueno. Seguimos con la página caída. De hecho. El servidor. Ni para consultar saldos. Estando. Ni logueado. Así que. Está totalmente caído. Vamos a seguir avanzando. Con otras funcionalidades. Mientras. Y luego probamos todas juntas. Teníamos que hacer también. La de refresh token. Que si miramos. Es esta opción de acá. Nada más que. En lugar de. Acá cambiaba este parámetro. Grand type. Le decíamos. En lugar de password. Le pasamos. Refresh token. Y como parámetro. También necesita. Uno que diga. Refresh token. Con su valor. Refresh token. Bueno. Esa la diferencia. Contra el login. Que acá le pasamos. Orio contraseña. Así que. Vamos a ver. Si copiamos. La función de login. Y la llamamos. Refresh token. Vamos a ello. Y luego. La probamos. Cuando el servidor regrese. Así que. Yo diría. De. Copiar. Nuestra función entera. De login. Ya que va a ser muy similar. Cambian algunos datos. Luego esto lo vamos a mejorar. Porque vemos que hay mucho código repetido. Este. Seguramente vamos a optimizarlo. Public. Function. Refrescar. Login. No. Refrescar token. No. Bueno. Vamos a ir cambiando. Los parámetros que necesitaba. Este parámetro. Ahora. En lugar de decir. Password. Lo que necesita. Esto. El usuario. Contra si ya no. En lugar de decir. Password. Lo que dice. Es. Acá se ve. Refres. Guión bajo. Token. Así que. Vamos a ello. Refresh. Token. El otro parámetro. Que requiere. Es. Pasarle. Este. Refres. Guión bajo. Token. Con el valor. Directamente. Así que. Se lo incorporamos. Acá. Como va a ser. Por. Post. Pero necesita. Como la estructura. De los formularios. Cuando uno le pasa. Así que. Separamos. Con el. Ampersand. Ampersand. Y. Le pasamos. Refresh. Token. Y. El valor. El valor. Lo tenemos. En. Nuestra variable. Token. Punto. Refresh. Token. Así que. Ese. Utilizamos ese. Token. Para poder obtener. El nuevo. Access. Token. Muy bien. Esos datos. Que tenemos acá. Lo convertimos. A byte. En un array de byte. Como lo hicimos antes. La url. Que hay que llamar. Es la base. Pero con. La palabra. Token. Al final. O sea. Barra token. El post. Está bien. Bueno. El formato. De como le pasamos. Los datos. Es este. Pasamos los datos. Como hicimos en el login. Y obtenemos. Los datos. Que nos vuelve el server. Lo tenemos en la variable. String. De respuesta. La respuesta. Y ahora. Lo volvemos a convertir. A tipo token. Y ya lo guardamos. En nuestra variable. Token. Que es dentro de esta clase. No es necesario poner el mi. Pero se puede. Para que quede claro. Dentro de esta misma clase. Hacemos un objeto. Que se llama token. Bueno. Y lo mismo. De la vez pasada. Si no obtuvimos. El token. Pues habrá habido. Un error. Y si lo obtuvimos. O obtuvimos. Retornamos true. Perfecto. Ya tenemos. Nuestra función. Refresh token. Que va a devolver un booleano. Que me olvide poner acá. Ya que. La de login. Vamos a poner las dos juntas. Vamos a poner. La de. Refrescar token. Y la de login. Juntas. Tenemos. Acá. Login. Que devuelve un booleano. Y. Refrescar token. Que devuelve. También. Un booleano. Y bueno. Y acá ya comenzaríamos. Podemos usar las funciones. Ya pasando. El access token. Bueno. Hasta acá. Bien. Lo interesante. Podría ser. Ahora. Mejorar. Esta. Esta función. Un poco. Ya que la vamos a ir copiando. Y pegando. Para las otras funcionalidades. De la web. Y me gustaría. Que chequee acá. Antes de hacer la llamada. Si tenemos un toque. Válido. Bueno. Para ello. Vamos a hacer un pequeño cambio. Y es. El cambio es. Usar. Vamos a ir a la definición. De la clase token. Tenemos algo que se llama. Time token. Bueno. Lo pusimos en inglés. Todo esto. Bueno. No importa. Lo que vamos a hacer es. Cada vez que. Obtenemos un token. Vamos a almacenar. La hora. El minuto. Y el segundo. Actuales. Así. Podemos verificar. Si ya han pasado 15 minutos. Y requerimos un nuevo token. Vamos a ello. Cada vez que. Hacemos el login. Obtenemos. Esa clase. Token. Y es válida. O sea. Obtuvimos. Un access. Y un refresh. Token. En ese caso en particular. Vamos al time. Le vamos a decir. Es igual a la fecha. Y hora actual. No. Ahora mismo. Entonces. Ya tenemos guardado. A qué hora pedimos el último token. Lo mismo. Lo mismo. Podríamos hacer cuando hacemos un refresh. Ya que se renueva. Nuestras credenciales. Así que. Lo volvemos a obtener. Y lo obtenemos ya en esa variable. Para qué hacemos esto. Para que luego. Podamos verificar. Si han pasado 15 minutos. Ya de. Antes de usar. Acá. Antes de usar. Podríamos hacer algo como una función. Que diga. Si no pudo verificar. Verificar. Token. Entonces. Salimos de aquí. O sea que. Retornamos. Falso. Qué quiere decir esto. A ver. Vamos a poner un mensaje de error acá. Al estilo. No se pudo obtener token. No se pudo obtener token. Cuál es la idea de esta función. Bueno. Nothing. En realidad. Nothing. No. Falso. Uy. Nothing. Cuál es la idea de esta función. Que tenemos que hacer. Es una función privada. Que está dentro de la clase. Que va. A. Primero. Verificar si ya pasaron. Si no pasaron los 15 minutos. Devuelve true. Entonces estamos con un token válido. Si pasaron los 15 minutos. Intentamos hacer un refresh token. Si tenemos éxito. Bueno. Devuelve true. Y sale. Si falla el refresh token. Bueno. Intentamos hacer un nuevo login. Pasando el usuario de cuenta seña. Y si vuelve a fallar. Eso. Pues ahí si retornamos falso. En esta verificación. Y devolvemos el error. No se pudo tener token. Porque probablemente está pasando lo de ahora. Que no está funcionando el servidor. Así que vamos a hacer toda esa lógica. Que acabo de nombrar. En una función privada. En una función privada. La vamos a llamar verificar token. Y va a devolver un booleano. Que lo que va a hacer es. Primero. Ir a verificar el tiempo. A ver. Si estamos en el rango de tiempo. Podríamos hacer así. Si estamos en rango tiempo. Si esto no devuelve. Si no estamos. Si ya pasaron los 15 minutos. Bueno. Intentamos. Si no puede refrescar token. Entonces intentamos. Si no puede. Login. Con el usuario. Y la contraseña. Que la tenemos. Ah. Tenemos que tenerla guardada. A ver si loggeamos. Y la. Claro. La almacenamos. En nuestras variables internas. Acá. Perfecto. Así que podemos usar. Usuario con el clave. Que la tenemos almacenada ahí. Así que mi usuario. Y mi clave. Entonces. Si no puede. Login. Hacer un. Uy. Si no puede hacer un login. Tampoco puede. Ahí sí. En ese caso en particular. Retornamos falso. Porque. Agotamos todas las instancias. De las que podemos hacer. Si no estamos. Con un tiempo correcto. Intentamos un refresh. No pudo hacer el refresh. Intentamos login. Y si no pudo un login. Salga. Con un falso. Y cualquiera de las otras cosas. Que pasan. Cualquier otro evento. Que ocurra. El retorne true. Porque hemos. O estamos en el tiempo correcto. O. Logramos hacer un refresh. Y sale por aquí. Y vuelve con un retorno. O logramos. Y sale con un retorno. O sea. Que faltaría. Hacer esta función. De. Estamos en. Digamos. En el tiempo. Correcto. Digamos. Esa es la función. Que nos estaría faltando. Que es una diferencia. ¿No? Entre la fecha. Que tenemos almacenada. Y. Digamos. El incurso. A ver. Vamos a pensarla. O sea. Vamos a copiar el nombre. Porque es la que vamos a definir. También va a ser una función privada. Ya que no es necesaria. Poder usarla desde afuera. Así que. Podríamos poner privada. Ahí se me enganchó una. Privada. El nombre de la función. Function. Ahí. Devuelve booleano esto. Que si estamos en el periodo correcto. Va bien. Lo que podemos hacer es. Retornar directamente. La diferencia que hay. Entre dos fechas. Pero. En intervalos de segundos. ¿No? That date. Interval. De tipo. Second. Segundos. Y le decimos. Devolveme. Las cantidades de segundos que hay. Entre. La hora y minuto en curso. Segundos. Contra. La que tenemos aguardado. En nuestro. Token. Punto. Time. El token. Si toda esa carga de segundos. De diferencia de segundos. Es menor a cero. Pues han transcurrido. Ya. A ver. A ver. Acá podemos hacer un cambio. Claro. Me parece que vamos a hacer un cambio. A ver. Lo voy a pensar un segundo. Y retomo. A ver. Porque. No me estaría dando la cuenta. Me parece. Porque si. Cada vez. Esto va a dar cero siempre. Menor que cero siempre. Lo que pasa que. Claro. Vamos a hacer esto. Cada vez que asignamos. Nuestra variable. Time. Token. Vamos a sumarle. Ya. Los 15 minutos. Así vamos a hacerlo. O sea. Que. En nuestro. Aquí. Donde le asignamos. Lo que vamos a hacer. En realidad. Es. No tomar. La fecha y hora. En curso. Sino cuando va a vencer. Directamente. Así que. Date. Le vamos a hacer la misma política. Date. Interval. Le vamos a sumar. En este caso. Minutos. 15 minutos. A nuestra hora. En curso. Nuestro hora. Minuto. En curso. Le sumamos 15 minutos. Y lo mismo. Vamos a hacer. Cada vez que obtenemos. El refresh. Token. A ver. Creo que con esto. Solucionamos el problema. Sumamos 15 minutos. Nosotros ya tenemos. La fecha de vencimiento. Acá adentro. Es más. Podríamos. Cambiarle el nombre. Que diga vencimiento. El token. Pero bueno. Si volvemos. A donde estábamos. Ahora sí. Si nosotros restamos. La fecha de hora en curso. Contra el vencimiento. Si eso da menor que cero. Claramente. Ya van. Segundos negativos. O sea que. Superamos. Los 15 minutos. Entonces. Si superamos. Esto nos devolvería. True o no. O false. Según si estamos vencidos o no. Bueno. Me parece que ahí va. Me parece que por ahí va la canción. Luego. Lo probaremos. Y vamos a ver si toda esta lógica tiene sentido. Por ahora. Es medio difícil. A ojo. Ver si esto va a funcionar. ¿No? Pero la idea es esa. Tener esta función. Que la vamos a utilizar siempre. En cada una de las llamadas. A nuestra web API. Para que si ya venció nuestro token. Obtenga uno nuevo. Si es que venció. ¿No? Bueno. Creo que. Ya tenemos todo lo necesario. Ahora lo que resta. Es poder probar. Vamos a probar directamente en la página. Antes de estar logrando. A ver si. Se refrescó. Esto. Bueno. Genial. Ya. El servidor anda. Vamos a ver si la web API también. Para ello vamos a arrancar el programa. Y vamos a intentar loguear. Esto lo voy a solucionar. Porque esto de estar copiando y pegando. Me molesta bastante. Para estas pruebas. ¿No? Bueno. Ahora si conecta. Perfecto. Perfecto. Bueno. Habíamos quedado que íbamos a probar. El estado de cuenta. Si presionamos acá. Teníamos un break. Haber estado. Bueno. Nos devolvió. Ahí está. Nos devolvió el objeto cargado. Genial. Con dos elementos. La primera lista de cuentas. Claro. Y nosotros vamos a acceder a la primera. Que es en pesos argentino. Que tiene datos. Excelente. Bueno. Bueno. Estuvo. Está funcionando. Vamos a ir paso a paso. Con F10. Entra. Vamos a ir viendo cómo va conformando. Bueno. No es lo que quería. Pero. Vamos a ver. Es para probar. A ver qué pasa. Si yo muestro ahora. El textbox. Está con. Excelente. Muy bien. Está funcionando. Ya tenemos acceso. Y evidentemente. Está funcionando. Lo del time. Que hicimos. ¿No? Para ver si vuelve a ser o no. Ah. Vamos a ver. Porque por ahí está buscando token. Constantemente. Vamos a hacer la prueba. En el momento de la llamada. ¿No? Vamos a ver si es que. Está. Usando. Correctamente. Lo del time. ¿No? Cuando va a ser el chequeo. La verificación. Debería salir. En esta. No debería entrar. Digamos. Ah. Está entrando. Y está. Refrescando el token. Lo tenemos mal. Entonces. Habrá que sacar. Seguramente. El not. Está invertido. A ver. Vamos a pensarlo de nuevo. Si yo entro acá. ¿Qué me dice? Esto tiene una fecha. De 10.23. Y el not. Es 10.15. Claramente. Sí. Está bien. Es que en realidad. Si era negativo. Estaba bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Perfecto. Perfecto. Creo que lo tenemos funcionando. Vamos a ir a hacer una o dos funcionalidades más. Total. Ya la lógica se está entendiendo. Después vos vas a poder ir replicando. Lo que hay que hacer. Porque es fácil. Digamos. Una vez que entendés el mecanismo. En esta web API. Y en cualquiera que encares. De hecho. Tengo pensado más adelante. Por ahí. Atacar la web API de Binance. Porque me está interesando también. Pero bueno. Paso a paso. Porque son muchos objetivos. Que le hemos planteado. Para esta serie de videos. Pero es un punto que quiero agregar. Seguramente más adelante. Bien. Vamos a incorporar. Otra funcionalidad nueva. Pero yo quiero que entiendas el mecanismo. Es usar generalmente. La ayuda que nos dan. De hecho. También nos dan la posibilidad. De hacer pruebas. Así que. Eso está genial. Dependerá del broker. A ver qué tanto se puede usar. Las pruebas. Cómo la puedes. De hecho. También hay un lugar. De seguro. A donde uno puede. Cambiando la URL. Hacer pruebas. Sin tocar. En la cuenta real. Y tiene acceso a información. Como los precios y demás. Nosotros lo hacemos directo. Para simplificar. ¿No? El uso. Pero. O la. 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 Vamos a hacer. Incorporar. Una nueva. Vamos a tratar de llamar. Esta. Funcionalidad. Que es. Obtener el portafolio. Una vez. Tengamos esto. Ya. Cortamos por hoy. Pero. Quiero que entiendan el mecanismo. Esto nos va a devolver. Una estructura. Que. La que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer. Es. Imitarla. En nuestras clases. Y después serializarla. Mediante el serializador. De jason. Bien. Lo que pasa que. Yo me he dado cuenta. Que. Por ahí la estructura. Acá. Del ejemplo. No es. Tal cual. Tal cual. La que devuelve. En sí. Cuando hacemos la llamada. Se ve que. El ejemplo. Que quedó acá. Documentado. Quedó. Viejo. Con respecto a la funcionalidad. Interna. Que tiene. Esa función web. Api. Así que. Lo que vamos a hacer. Es. Como hicimos hoy. Pasarle un token. Nuestro. Activo. Llamamos. A ver. Como quedaría la cosa. Y copiamos. La estructura que nos vuelve. Así tenemos. Todos los valores. Todos los valores. Que nos provee. Esta web. Api. Así que. Vamos a hacer. De nuevo. El proceso. ¿No? Vamos a arrancar. El programa. Vamos a obtener un token. Lo copiamos. Y. Llamamos a esta función. De aquí. Para poder ver. Que parámetro. O que valores. Nos está devolviendo. En ese JSON. Así que. Volvemos. A. Lo de siempre. Con el usuario. Ya. Contraseña. Conectamos. Y. Copiamos. En el portapapeles. Vamos a la página. Y probamos. A usar. Esta funcionalidad. Bueno. ¿Qué dice? ¿Cómo se prueba? Primero. Primero. Pegamos. Antes de olvidarnos. El token. Activo. Por 15 minutos. ¿No? ¿Cómo dice que hay que probar? Y bueno. Pasarle un parámetro. Que es el país. Vamos a pasar. Argentina. Que. Eso va. Directamente. En el pad. Si uno mira. La url. Luego. Va a reemplazar. La url. Barra. Y. Argentina. Seguramente. Así que. Llamamos. A ver. Qué ocurre. Si miramos. Cómo hace la llamada. Voy a hacer un pequeño zoom. Para que se vea mejor. Si vemos. Cómo hace la llamada. La url. Cambia. Y después. Obviamente. Le pasa. El parámetro. Del token. Nada más. O sea. Que. Nuestro parámetro. Está en la url. Así que. Si uno quiere. Otro mercado. Simplemente. Va a pasar. Creo que. USA. O Estados Unidos. Habría que probar. A ver. Cómo le pasa. Pero. Así que. Vamos a copiar. Todo esto. Ese es el mecanismo. Que utilizo yo. Hay otros mejores. Pero a título. Este educativo. Por ahí. Para el primer paso. Está bien. O sea. Copiamos la estructura. Que nos devuelve. Y la tratamos de imitar. En nuestras clases. Así que. Voy a. Hacer eso. Ya en el. Ahí. En el próximo paso. Para ir avanzando. Y no. Que no se haga tan largo. El video. El video. Bueno. Así que. Si miramos. Ahora la clase activo. Vamos a ir. Scrolleando. Vemos que tiene. Cantidad. Comprometido. Etcétera. Todo lo mismo. Y acá adentro. Tiene una clase. Es un objeto. No es una lista. Es un objeto. Que se llama título. Entonces definimos la variable título. De tipo activo título. Que tiene esa clase activo título. Pues tiene. Símbolo. Descript. Acá está mal. Esto no me lo hubiera traído. Descript. Si. On. Tiene que concordar. Exactamente el nombre. Porque si no. A la hora de serializar. Quedaría el valor en nulo. Nothing. Así que. Si hay un error. En los nombres. Pues no se van a cargar. Esas propiedades. Bueno. Definí todo lo que tiene. Cada uno de los activos. Porque esto en realidad. Es una lista de los activos. Que tenemos en el portafolio. Lo bueno es que nos trae la descripción. Del activo. Ya. Y también. Bueno. El precio promedio de compra. El porcentaje de ganancia. Etcétera. Así que. Vamos a probar. Hacer esta llamada. Y lo vamos a cargar. En una lista. En un formulario. Para probar todo. Todo el circuito. Digamos. Y con esto concluimos. Así que. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Falta poco. Vamos a avanzar ahora. Con la creación. De la llamada. Y en un list view. Lo vamos a ir metiendo. Vamos a ir metiendo todos estos datos. Vamos a ver que sale. Bueno. Vamos a volver a ir al formulario de prueba. Bueno. Yo acá dividí un poquito. Después lo vamos a organizar mejor. Las clases que tienen que ver con el portafolio. Acá están las clases que tienen que ver con el estado de cuenta. Y así vamos a ir agregando distintas clases que son los datos que vamos obteniendo. Y los serializamos. Lo convertimos a clase para tener con el mediante punto. Poder ir accediendo a las distintas propiedades que hay dentro de cada una de esos datos que nos devuelve. Bueno. Vamos a ir al formulario. Vamos a tratar de. Bueno. Esto lo vamos a achicar porque lo vamos a utilizar seguramente más adelante. Pero lo que vamos a hacer ahora es meter todos los datos que nos devuelve el portafolio en un list view. Para esto vamos a hacer un botón nuevo que dice. No sé. Portafolio. Portafolio. Y acá el botón se va a llamar btn portafolio. Y lo que va a hacer es. Vamos a buscar un list view. Y le vamos a ir metiendo. Distintas columnas. Para poder ver la información que nos trae esta llamada. Lo que vamos a hacer acá de forma. Con el editor. Vamos a hacerlo más rápido. Vamos a agregar por ejemplo símbolo. Los nombres. Los vamos a hacer rápido. Así sin mucho. A ver. Símbolo. Vamos a agregar el detalle. La descripción. Digamos. El símbolo. No recuerdo más. A ver qué otra cosa. Voy a mirar en el otro monitor. Qué datos más puedo ir incorporando. De cada uno de los activos. Por ejemplo. Podríamos poner el precio en curso. Último. Podríamos poner. El último precio. O cantidad primero. Sí. Me parece que. La cantidad. Cantidad. Vamos a agregar. Ahora sí. El precio en curso. Vamos a agregar. Podríamos poner. El precio promedio de compra. Precio promedio de compra. Valorizado. Que vendría a ser. Directamente multiplicado por el total. Pero que ya como lo muestra acá. Valorizado. Qué más. Podríamos mostrar. Bueno. La ganancia. El porcentaje. El resultado. ¿No? El resultado porcentual. Porcentual. Y por qué no. El resultado en pesos. En pesos. Para tener algo. Bueno. Me hubiera gustado que todo esté alineado a la derecha. Todo lo que sean importes. Vamos a hacerlo uno por uno. Creo que es todo. Cantidad también. Bueno. Y este es título y título. Que son símbolos y todo. Bueno. Y lo que vamos a hacer es. Que sea de formato lista. Y así vemos las columnas. Bueno. Y nada más. Podríamos ir jugando un poco con los tamaños. Capaz que esto no va a entrar. La descripción esta me parece que es un poco más larga. Cantidad. Último. Bueno. Ahí mientras entran. Están bien. Bueno. Esto en primera instancia está bien. Yo le cambiaría algunas cuestiones. Como por ejemplo. El nombre de nuestra lista. ListView. No sé. Activos. Porque en sí lo que va a tener son los activos que compone nuestra cartera. Bueno. Nuestro portafolio. Lo que también podríamos cambiar. Es que haga un. A ver. A ver. Propiedades tales como. Que seleccione toda la fila entera. Y que tenga una grilla. ¿No? Grindline. Ahí está. Con esto alcanza y sobra después. Total es estético. Vamos a ir a obtener esta información. Yo diría. Mover este formulario acá al costado. Así puedo ver las columnas mientras la vamos copiando. ¿No? Más o menos así. Alcanzaría y sobra. ¿No? Alcanzaría y sobra. A ver. A ver. A ver. El botón. Vamos con el código del botón. No. Esto le gusta. Mayuclano. El nombre. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es llamar a nuestra función de portafolios. Que. A ver. ¿Ya la hicimos? No la hicimos. Claro. Tenemos que hacer la función. Ya me veía. Me parecía que íbamos muy rápido. A ver. Obtener estado de cuenta. Claro. No tenemos la llamada a obtener el portafolio. Así que. Creamos la clase. Pero no hicimos la llamada a lápido. Bueno. ¿Qué es lo que necesitaba esta obtener portafolio? Bueno. Le vamos a pasar un parámetro. Que es el país. Porque podríamos pasarle a Argentina o Estados Unidos. Así que le vamos a poner país. De tipo string. Pero lo vamos a hacer opcional. Cosa que si no le pasamos. Tome el de Argentina. Y entonces para que sea opcional. Ya le asignamos el valor predeterminado. Argentina. Excelente. Esto no va a devolver un estado de cuenta. Sino que va a devolver una estructura de tipo portafolio. La misma idea. Borrar los errores que tenemos. Intentar conectar. Si no tenemos el token. Respuesta es la variable donde vamos a resolver lo que nos devuelve el server. La solicitud va a estar dada en otra URL. Vamos a ver la URL que es la que hace referencia. Ya no. Es toda esta. Y le pasa el país al final. Así que vamos a copiar eso. Lo vamos a pegar en la solicitud. Me parece que le puse esta de más. La URL ya viene con esa barrita. Portafolio. Y acá en lugar de que diga Argentina. Le vamos a pasar el parámetro país. Ya que así. Esa misma función sirve para además. Para otra cosa. Esto supongo que debe ser igual. Cada uno de los métodos hay que volver a pasar el access token. Grabamos todos estos parámetros. Que son. De hecho no grabamos los parámetros. No pasamos parámetros en este caso. Perdón. Porque ya el parámetro está en la URL. Así que no es necesario. Solamente vamos al server y obtenemos el resultado. Y lo guardamos en respuesta. Como hicimos hasta ahora. Lo que va a devolver. Esto va a ser un portafolio. Portafolio. El nombre de la variable no importa. Si importa el tipo de dato. Portafolio. Y vamos a hacer una conversión. A tipo portafolio. De lo que tenemos en respuesta. El string que está el JSON ahí adentro. Bueno. Y si ahora. En nuestra variable. Que acabamos de obtener. Tuvo éxito. La de retornamos. Y si no tuvo éxito. Decimos. Bueno. No se pudo obtener el portafolio. Muy bien. Una vez que. Llamamos a esta función. Creo que está todo preparado. Si. Está todo preparado. Así que vamos al formulario. Esta vez. Vamos a definir una variable que se llame. Porta. No hay portafolio. O porque no. Portafolio entero. Lo que vamos a hacer es. De tipo justamente. API. Y all API. Portafolio. Y luego. Lo que vamos a hacer es. De nuestra instancia. Del objeto API. Llamar a obtener portafolio. Y le pasamos el país. No. Porque es Argentina. El que toma por predeterminado. Muy bien. Una vez que obtenemos esto. Lo que vamos a hacer es. Nuestro list view. De. Activos. Lo vamos a. Todos los items. Que tenemos. Lo vamos a limpiar. Y vamos a. Recorrer nuestra lista. Que tenemos de activos. For. For each. Vamos a hacer un for each. A ver que estoy mezclando lenguajes. Por cada uno. Vamos a llamar una variable interna. De tipo activo. Pero de activo. Que está dentro de nuestra clase. API. Y all. Punto. API. Activo. Recorremos la lista. De nuestra variable. Portafolio. Adentro tenemos una lista. Que se llama. Activos. Cada uno. De estos activos. Vamos a ir procesando. Una a uno. Bueno. Para cada uno. De los activos. Lo que vamos a hacer es. Crear un item. Vamos a llamar. Y. De tipo. List. View. Item. Que lo vamos a generar. De nuestro. List. View. Activo. Item. Add. Que es. Para crear un nuevo item. Y el primer parámetro. Que le podemos pasar. Es la columna. Uno. O sea. La primera que tenemos. Que no va a ser. Ni más ni menos. Que el ticker. Que lo tenemos dentro de activo. Dentro del símbolo. O a ver. Como se llama. Creo que se llama. Título. El objeto. Sí. Título. Y acá adentro. Teníamos la descripción. Y aparte. El símbolo. Ahí está. Está mal escrito. Símbolo. Muy bien. Voy a ir a definición. Y lo voy a corregir. Símbolo. Si no. Nunca nos va a traer nada. Muy bien. Volvemos a donde estaba. Control. Alt. Shift. Dos. Y. Corregimos. Símbolo. Perfecto. El próximo. Columna. Es. La columna. La descripción. Vamos a ir moviendo. Para el costado. Aquí. Para ir viendo. La descripción. Luego la cantidad. Así que lo tomamos también de título. Descripción. Otro. Subit. Vamos a hacer varios de esto. Vamos a hacer un par de cursores. Múltiples. Aceleramos la movida. Y. Subit. Add. ¿No? Hasta acá. Y acá cada cual vamos a ir moviendo. ¿No? Cantidad. Lo tenemos en la clase principal del activo. Luego puede ser último. Le vamos a pasar un formato a esto. Así que. ¿Por qué no? Lo voy a hacer en todo. ¿No? Porque estos ya vienen a ser importes. Así que a todos estos les voy a poner format. Y lo que viene. ¿No? Forma de A. Punto. Último. Último precio. Y el formato va a ser este. ¿No? Así. Bien. Esto me lo voy a copiar. Ya que va a ser igual para todos. Me faltaría cerrar el paréntesis del add. Muy bien. A. Después viene precio promedio de compra. Pegamos esto. A. Punto. Valorizado. Copiamos esto. A. Punto. Me acuerdo que venía resultado. A ver cómo se llamará. Ah. Ganancias. En la clase se llama ganancia de porcentual. Le pegamos esto también. Y tenemos la de ganancia en dinero. También le pegamos esto. Bueno. Creo que ya rellenamos todos los ítems de nuestra lista. No me está entrando el título. Así que vamos a ir agrandando un poquitín. Perfecto. Así entra el título. Valorizado no entra tampoco. Bueno. Total. Esto es para ir viendo. ¿No? Cómo va funcionando. Bueno. Una vez que fuimos añadiendo cada uno de los activos que teníamos en nuestro portafolio. Dentro de la lista de activos. Fuiamos agregando a la lista que tenemos aquí en el formulario. Una vez que terminamos. Ya concluimos. Bueno. Vamos a probar. A ver si esto funciona. Vamos a correr con F5. Y esto me lo va a abrir en otro monitor. Ahora lo muevo. Perfecto. Bueno. Lo de siempre. Voy a tener que hacer lo de copiar. Esto me tiene un poquito podrido. Copiar el usuario y el clave. Lo podría dejar ya guardado en los textboxes. Bueno. Conectamos esto. A ver si están dando el server. Sí. Bueno. Y vamos directamente a obtener el portafolio. A ver los errores. No. No tuvo errores. Bueno. Nos trajo todo lo que tenemos en la cartera. Bueno. Esto es un fondo. Son CDRs. Bueno. Sí. Es verdad. O sea. El resultado. Estamos con el 100% de ganancia. El precio promedio de compra fue. Este. 2.200. Y el precio en curso es 4.500 y pico. Sí. Sí. Está funcionando. Está funcionando. Y el resultado en pesos de cada uno. Este me está generando 48.000. 43.000. Sí. Sí. Está funcionando. Genial. Genial. Bueno. Espero. Espero que hayas entendido. Cómo hacer estos métodos. Yo no creo que valga la pena hacer todos. Todos los métodos. Porque la idea es. Enseñar. Después vos. Encontrando. Enteniendo la idea de cómo funciona. Puedes hacer los demás métodos. Pero bueno. Si no. Yo. Fuera de cámara. Voy a ir incorporando otros métodos. Y los voy a ir dejando. En los archivos que voy a ir publicando. Para que lo puedas descargar. Y ir probando. Claro. Lamentablemente. Puedes probar. Si tenés cuenta. En invertir online. Pero bueno. La idea es. Que aprender a hacer las web API. Llamar a las web API. Que van a ser igual. En otros brokers. Un poquito más complejo. Un poquito más simple. Pero bueno. La idea es más o menos la misma. ¿No? Pero bueno. Creo. Haber. Hecho algo simple. Hasta ahora. Para poder hacer las llamadas. ¿No? Así que. Vamos a hacer un pequeño resumen. De lo que vimos. Y ya cortamos el video. ¿No? A ver. Si recordás. De los capítulos anteriores. Vemos que. El objetivo. A cumplir. Bueno. O sea. Nuestro objetivo. Todavía estamos aquí dentro. En este primer punto. O sea. Haciendo nuestra librería. Que accede a web API. Así que. Estamos bastante lejos. De lo que. De todos nuestros objetivos. Que nos habíamos planteado. Para luego hacer un panel de control. Mejorado. Y bueno. Un par de bots. Que vamos a ir viendo. Si lo podemos realizar. ¿No? Pero bueno. Nosotros estamos parados. Recién. Aquí dentro. Estamos haciendo esta parte. La codificación. Y las pruebas. ¿No? De nuestra pequeña web API. Y en resumen. De lo que fuimos haciendo hoy. Es simplemente. Hacer las pruebas. Con la página de ayuda. Que nos muestra. Cómo hacerlo. Nosotros luego. Creamos. Nuestras propias clases. Lo hicimos en un archivo separado. Cerrando esto. Lo hicimos en un archivo separado. Pero dentro de nuestra clase API. Donde vamos a tener estructuras. Que vamos a devolver. Con los datos cargados. ¿No? Y la idea era esa. ¿No? Tener clases. Que sean. Representen exactamente. El Saison. Que nos devuelven las APIs. Luego. En la llamada. Lo único que hacemos. Es verificar. Si estamos con un token válido. Y si no. Generamos uno nuevo. Y llamamos. Según nos diga la documentación. ¿No? A nuestra URL. Que corresponda. Con los parámetros. Que corresponda. Hasta aquí todavía no usamos. Parámetros get. Puesto que todo lo que usamos. Fue parámetros en la URL. Seguramente. Otras funciones. Que tiene la web API. Vamos a tener que también. Escribir. Los parámetros. Dentro de. El método. Get. Generalmente son. Sí. Métodos get. Para obtener información. Y bueno. Faltaría. Hacer algún ejemplo. Donde tengamos que pasarle. Parámetros. Get. Bueno. Seguramente en el próximo video. Ya haremos algunas otras funciones más. Y daremos por concluida. La primera parte. Que es. Utilizar la web API. De hecho. Por ahí. Lo que vamos a hacer. Es una o dos funciones más. Para obtener datos. Y las funciones de comprar. Y vender activos. Y ya con eso. Concluimos esta etapa. Y vamos a pasar. No sé. Si a web socket. O interactuar con otros puntos. De objetivos. Que tenemos por ahí. Con trabajar con. Python. O no sé. Veremos. Veremos. Cómo va siguiendo. La evolución. ¿No? De. ¿Qué pasos a seguir? Bueno. Creo que. Lo vamos a ir dejando por acá. Por esta vez. Ya hemos avanzado bastante. Va de a poco. No hay que desesperarse. Esto es de a poco. Es un trabajo bastante arduo. Lo. Lo importante. Es ir a paso firme. Y ir entendiendo. Lo que estamos haciendo. Lo dejamos por acá. Será hasta el próximo video. Muchas gracias por mirar. Chau chau. Chau chau.